El optimismo sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China ha propiciado este martes subidas generalizadas en todos los mercados europeos, también en el IBEX 35 que sin embargo se desinfló a última hora y no ha conseguido cerrar por encima de esos 9.000 puntos que perdió la pasada semana. Con todo se trata de la segunda sesión consecutiva de subidas para el IBEX 35 que se ha mantenido ajeno por ahora a esa inestabilidad política que causa las dudas sobre la aprobación de los presupuestos generales del estado que se votan mañana y el inicio del juicio a los líderes independentistas del proceso que ha comenzado hoy en Madrid. Entre los valores más alcistas de la sesión ha destacado Meliá que ha subido un 4% recuperando parcialmente las pérdidas de las últimas sesiones a causa de las dudas que genera el sector turístico español en el mercado. Le siguieron Ciotomotiv con una subida del 3,7% e Inditex con una subida del 1,7%. En el otro extremo del selectivo mala jornada hoy para IAG. La aerolínea se ha dejado un 2% al cierre después de anunciar ayer después del cierre de la sesión que prohibía la venta de más acciones a accionistas de fuera de la Unión Europea pero no incluía en esta categoría a los accionistas británicos de la compañía cuando queda prácticamente un mes para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Le han seguido como valores más bajistas Telnex, Telecom y Colonial con caídas cercanas al 1%. En el mercado continuo día se ha dejado prácticamente un 5% haciendo que el precio de su acción caiga por debajo del precio fijado en la OPA de Friedman. En Europa ya decimos subidas en los principales índices también en Wall Street que a estas horas cotiza en verde guiado por el optimismo ante los avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China que tienen lugar en estos momentos en Pekín y que tendrán su culminación este final de semana, este jueves, este viernes con negociaciones a más alto nivel. También optimismo sobre la posibilidad de que haya una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping a corto plazo que pueda cerrar el conflicto entre ambos países. También optimismo entre las negociaciones que tienen lugar entre republicanos y demócratas para la financiación del muro fronterizo con México y que podrían evitar un cierre de gobierno a final de esta semana, el viernes, a pesar de que Donald Trump todavía no ha aceptado la oferta que ha puesto sobre la mesa el partido demócrata en las últimas horas. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamanía.com.